¿Qué pasó? Hijo de mi corazón, ¿qué desenrolla rata te diste? Yo voy. ¡Págalo o empiezo! Un momento, que el que mal empieza, mal acaba. Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vengo a que vengo a probarles para darles... Me pidió la prestación, me pidió mi plata, y ya me van a ganar a mis ganas, y ya me van a ganar a la escuela de Brasil. ¿Para qué le rompen las ruedas de la administración tan jovencito que...? No llores, 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 que va a ver, no seas tontito, que esto se va a arreglar. Bueno, fue un accidente transitorio, como que dices, de tránsito, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ya va, no se pongan chifis, no llores, no llores. Este, vamos a ver, en cuanto estima... No saber quién eres tú primero, porque si yo no me quiera necesitarme si me lo conoce, importa que iba a ser el primero que me voy a descontar. Pues si yo lo que hiciera es darte... ¡Darte! ¡Darme qué! ¡Darme qué! No, digo darte para que compres las ruedas de la bicicleta. ¡Abuso, abuso! ¿Cómo en cuanto estima los daños y prejuicios? Pues tomando en cuanto... No lloré, ¿no? No lloré. Ya hombre, ya hombrecito, ¿no? Y no hay ángeles. ¡Esa! ¿Cómo en cuanto estima los daños y prejuicios? Pues tomando en cuanto a la rueda, que los rayos y el malo vio. Pues que sea un 500 años. Pues mejor que sea un 60 para que no abuses de ese chiquito y te vayas a acostumbrar, ¿verdad? Bueno. No, 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 no se pongan chiquis. No, yo ahora no sé a Berrín Chur. ¿Conoce lo que es esto? Pues papeles. No son papeles, son pólices. ¡Pólizas! Esto se cobra, son como cheques al portador. ¿Me entendió? No sea, no hay... No, amigo, no. Un 60. ¿No lo está tanteando? ¿Cómo lo voy a tantear, jovencito? ¿Me buscaste el encuentro y mi modo de pegarle a un menor? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿No qué? ¿No qué? ¿Otra vez? No haga Berrinche, hombre. No haga Berrinche. Bueno. Hay los vídeos, ¿eh? ¡Goso, goso, goso! ¡Goso! Tenía miedo, ¿verdad? ¿Miedo yo? Miedo de pegarle a un menor. Cosa que un hombre de mis sentimientos nunca debe hacer. Nunca se debe abusar de la niñez, como que dicen. Pegarle a un desnutrido, como este... Como este chiquito que hace la adolescencia. ¿No volverá? Creo que no, ¿verdad? Bueno, yo también ya me retacho, Rosita, porque pues ya es muy tarde, ¿verdad?